Mi habitación es una Polaroid de un alma rota Un vaso vacío, el recuerdo de un amor que nunca fue Sus besos son de ácido, sulfúrico, adictivo Te gustan, te enganchan, pero te deshacen el alma Y bajo por la baranda a ver si te veo Llevo a vinos, no veo a nadie, creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos, estoy pillado hasta los huesos Sus ojos son como las calles de Nueva York Oscuros, muy fríos y si te atreves a entrar Es posible que no puedas salir con vida de allí Y si sales, te aseguro, no volverás a ser el mismo Y bajo por la baranda a ver si te veo Llevo a vinos, no veo a nadie, creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos, estoy pillado hasta los huesos 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 Y bajo por la baranda a ver si te veo Llevo a vinos, no veo a nadie, creo que me estoy perdiendo Es verla de lejos, estoy pillado hasta los huesos 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 Estoy pillado hasta los huesos